Se va a quemar La Camila quiere y no te lo copriendo ahí Se va a quemar eso Es que cuesta copriendo ahí Camilita, vení Camilita, vení Camilita, vení Camilita, vení Camilita, vení Un momentito A ver Aquí se ve bien por la luz El máscara 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 es diferente a las... son estrellitas y usted no quiere un pan de esto no quiere un pan de esto, si ya lo vamos a ver, tenga el plato si quiere ahí ponga el plato, o que le den el suyo ahí en el plato ese yo creo que ya no, ya no me siento ahí, pero si ya no... no agarra no es ese, no no es ese nada a ver ahí agarró mire tío ajá cuidado no le va a caer una chispa en los ojos tío se va a flotar para abajo este y... cuidado, Felipe agarralo de... no, así lo agarro porque hacia abajo ajá, por eso le digo ahí está ahí está ajá, búscale, ajá esta bonita ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá la pistola, la pistola ajá, ajá ajá, ajá la alegría de los niños pa tío ajá, ajá, ajá la alegría ajá, ajá, ajá traje varias luces para el Pé ahí está se fumó dando las últimas y ustedes no quieren otro pan no le van a tirar al muchacho cuidado que no vaya a tirar para el carro no le van a tirar no le van a tirar más pequeños son como unos cohetes no es no reviertan no 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 mi mamá está en el afán ahorita está haciendo unos panes ya terminó madre todavía 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 no 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 Ahí te habla, mam. ¿De qué? Camilita, ven. Camilita, ven. No, si se lo come, madre. ¿Cómo que se ve? ¿Cómo que se ve? ¿Cómo que se ve? ¿Cómo se ve? Un momentito. A ver. Aquí se ve bien por la luz. Es más fuerte. Sí. Ay, qué bonito. Su cabeza. No le tiré nada, pero ahora tenía el dedo. Estrellita. Ay, no. No, es que así, estimuladamente, les quería mostrar que andamos matando a Cuca. ¿El niño chiquito? Ajá. El niño pequeñito, ¿ves, mam? Llévense. ¡Gaby! Llévense. 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 Ya se acabaron. Ya se acabaron. Qué rápido. Sí, se acabaron. Sí, se acabaron. ¿Tiene café o soda? Madre, dime café Deme café Para no perder la tradición Deme café ¿Y cómo se le ha pasado Fin de año, mamá? A tu tío ya le da La acuaderté De primero sola ¿Y cómo se le ha pasado Hoy en fin de año? Bien feliz ¿Cuáles son las expectativas Para iniciar el año? ¿Y usted cuáles son las expectativas Para iniciar el nuevo año? Pero lo va a recibir con ánimo Con ganas De seguir en pie de la lucha ¿Cómo dice, madre? Es que a mi mamá le gusta atenderlos Cuando venimos Miren los pasitos Pasitos con pollo ¿No quiso gastar usted? No quiso gastar usted Eso No, champán Vino Vino Yo le dije que todo champán Aquí tengo Yo le dije que yo te lo pongo Yo le estoy queriendo maniando Champán para brindar a las dos Agarren panes Agarren Porque acaban rápido Bien bonito Bien bonito En la mañana me puse la ropa Y me la quité Y me puse toda Yo la tomo toda Ducca a ver un traiguito No es la calma Tenga, la voy a echar más Coman panes Coman panditos Bueno Vamos a seguir en otro video Después de Podemos Aquí estamos en Casa de Mamá Santo En este día de fin de año Muchas Muchas bendiciones para todos amigos Que Dios les bendiga Y un feliz y próspero año nuevo para todos Se les quiere mucho Bendiciones, bendiciones Cuídense mucho amigos Y no olviden dejar like Compartir Y comentar Y comentar Que les pregunto No jalo Este marico Lo voto Lo quiebro Yo quiero